Cada lunes habrá un nuevo video acerca de lo que más amo en el mundo y sé que muchos también lo aman tanto como yo y es la comida. Estaré por diferentes lugares de Bogotá, Colombia que es mi ciudad probando restaurantes, pastelerías, heladerías o cualquier sitio que ofrezca comida deliciosa. Voy a mostrarles el lugar, les contaré mi experiencia, les mostraré lo que pido y además les voy a dar una calificación desde mi humilde opinión acerca de la comida y la atención. 5 será lo más rico que habré probado en mi vida. Toda la información acerca del sitio un poco más detallada va a estar en la descripción del video por si te animas a ir y probar. Si quieres recomendarme algún lugar de pronto tu restaurante favorito o tu plato favorita, déjamelo saber abajo en los comentarios que yo voy a ir a todos los lugares que tú me recomiendes. Te espero en mi canal todos los lunes a por y para que te antojes mucho y pruebes cosas deliciosas y te den mucha hambre. Así que no olvides suscribirte, compartir el video con tus amigos, por favor regálame muchos likes si te gustó la idea y pues para poder seguir haciendo capítulos todos los lunes. Déjame saber abajo en los comentarios que te gustaría ver y también sígueme en mis redes sociales. Yo te mando un beso gigante y nada, que tengas una linda, linda semana. Adiós.